El resultado de este debate fue oportuno para mejorar las condiciones de los pacientes aquejados, no solo de la COVID-19 también, de los que sufren infecciones respiratorias agudas y que necesitan de las mismas tecnologías para su tratamiento. Estos últimos con posibilidades de ingreso en el Hospital Antonio Loace Ciraola, mientras que los que se encuentran positivos al SARS-CoV-2 tendrán asistencia en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón y los contactos y sospechosos en otras tres dependencias que se acondicionan en el territorio. Gracias al esfuerzo mancomunado de las organizaciones gubernamentales y políticas en la provincia, de conjunto con nuestro hospital y nuestra brigada de mantenimiento, hemos podido recuperar estas salas y darle mejores condiciones de ingreso y de calidad de vida a los pacientes dentro del hospital y nos va a permitir recuperar otras salas de hospitalización para también mejorar el confort hospitalario de nuestros pacientes. La estrategia permite explotar todas las reservas existentes en la provincia mediante un proceso inversionista emergente que posibilita convertir todas las salas hospitalarias y locales de docencia en recinto para el tratamiento de enfermedades infecciosas por el incremento inusitado de los contagios de la COVID-19 y de otras infecciones respiratorias agudas. Desde Ciego de Ávilos, Waldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión.